Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, de blu, distinto de blu, feliz de estar en la zona Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol Y me traje en el mundo saliendo de paso de ti Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blu, distinto de blu, feliz de estar en la zona Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol Y me traje en el mundo saliendo de paso de ti Una música dulce tocada solo para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!